Llegamos a la concertación de este modelo escuela integral a partir de un proceso de licitación porque por orientación del señor gobernador en el marco de la transparencia se adelantó no un convenio sino un proceso de licitación, ganó la corporación Talento y hoy en el día de la mañana hicimos la instalación en la Secretaría de Educación donde están con los funcionarios revisando qué es, para qué es, cómo es, cómo se vincula este proceso con Cauca Incluyente Cauca Incluyente es una estrategia que busca trabajar pertinencia, calidad y cobertura Qué bueno nosotros poder tener un modelo que le aporte a los caucanos especialmente a estas personas que no han tenido la posibilidad de tener un proceso de educación regular ya elementos para su desarrollo de vida, no queremos que salgan bachilleres sin saber para qué ya ellos muy seguramente empíricamente tienen una profesión, lo que queremos es cualificarlos y allí vamos a tener ese ciudadano caucano que estamos esperando desde la estrategia Cauca Incluyente pero también un ciudadano que le aporte al desarrollo de nuestro departamento 13 mil personas hacen parte del grupo que va a iniciar con este nuevo modelo ¿Qué se espera sabiendo que el departamento del Cauca tiene unas condiciones especiales tanto geográficas como poblacionales? ¿Cómo se va a brindar esa atención? Contextualizada, para nosotros es muy importante identificar nuestro departamento pero proyectarlo y que el desarrollo sea acorde con lo que necesitamos la educación no puede seguir siendo estandarizada ni es una educación que no responda a la realidad por el contrario, en este caso y con mayor apropiación que estamos trabajando con gente ya de experiencia son adultos, pues sí tenemos que avanzar, entonces en el macizo pues trabajaremos todo lo que tiene que ver con el tema ambiental en Costa Pacífica muy seguramente el componente cultural tomará mucha relevancia pero también la parte productiva que se desarrolle en la zona en el norte nosotros tenemos el tema empresarial más desarrollado pues también tendremos la opción de trabajar con ellos esos componentes es poder desarrollar nuestro departamento a partir de las condiciones del mismo y que los ciudadanos estén en esa dirección